Hola a todos, bienvenidos a Leandro Zarate Marketing, mi canal de YouTube. Hoy les voy a mostrar un tema específico para lo que son inmobiliarias, agentes inmobiliarios independientes. Es una herramienta que les va a ahorrar muchísimo tiempo, les va a ayudar para escribir blogs y artículos. Lo van a hacer con inteligencia artificial, esto hay un hype, es decir, hay muchísimo interés, está como en la punta, en la cresta de la ola, van a ingresar a ChatGPT, lo van a escribir en Google, y van a ingresar, se loguean con su cuenta de Gmail. A su vez van a descargar esta extensión de Google Chrome, AIPRM, que tiene junto un montón de prompts, prompts son indicaciones para que la inteligencia artificial te devuelva la información que vos estás solicitando. La inteligencia artificial no es que sabemos que no te hace todo servido, es muy importante poder darle las instrucciones adecuadas para que te devuelvan el resultado que vos esperas. Y acá, en esta extensión, que es completamente gratuita, ustedes la escriben, acá les voy a mostrar, la escriben en Google, y acá hay IPRDM, ForChatGPT, extensiones, agregar a Chrome, y automáticamente le das a aceptar y te sincroniza esto a ChatGPT. Bueno, y así se ve la interfaz una vez que ya tienen la extensión. ¿Para qué es esto? Para los que nunca vieron esto, bueno, esto es una inteligencia artificial que te sirve para un montón de aplicaciones y utilidades. Hoy vamos a ver específicamente para que te ayude a generar contenido para un blog o un artículo de opinión. Es posible que el artículo tenga aspectos muy generales, que vos le puedas poner números actuales. ¿Por qué? Porque ChatGPT tiene información hasta diciembre del 2021, si no me equivoco. Es decir, que no tiene la información de datos actualizados, por ejemplo, datos del costo de construcción, para decir algo, ¿no? Por lo tanto, esos datos está bueno que lo agregues vos. Por eso es que la inteligencia artificial es mucho más provechosa con dos factores. Número uno, cuando le das la indicación específica, acá lo voy a tocar por arriba, no voy a hacer un video específico de cómo tenés que darle una indicación a la inteligencia artificial, pero vas a ver de qué se trata. Y esta extensión te ahorra el darle la indicación adecuada. Lo cual, ya la inteligencia artificial es relativamente sencilla de utilizar, requiere, por supuesto, mucha habilidad en los prompts, en las indicaciones, pero acá lo tenés, lo podés hacer en cualquier momento. Abrís ahora una pestaña y lo aplicás. Bueno, ponés un nuevo chat. En los tópicos, bueno, acá tenés marketing, SEO, que es el marketing orgánico para posicionamiento en los buscadores. En este caso vamos a ir a copywriting, que es la actividad o la profesión de escritura creativa, persuasiva, de venta específicamente. Y acá, bueno, lo dejamos sin ningún otro filtro más y ponemos blog. Automáticamente te aparecen un montón de resultados de prompts, son de otras personas u otras empresas que los han cargado acá y vos los podés utilizar. En este caso, el que me gustó mucho y está muy bien, ya se los voy a mostrar. ¿Por qué está muy bien? Porque me parece que es súper completo, que viene con títulos, viene con preguntas frecuentes. Y ahora no lo estoy encontrando, pero ya lo voy a encontrar. Voy a poner pausa un segundo. Muy bien, acá lo encontré. Yo lo había buscado en copywriting. Me parece que está en marketing. Lo dejan sin ningún filtro del tópico todos. Actividad todas. Y bueno, y tampoco lo ordenan por votos o vistas. Y ponen blog. Lo van a encontrar. Está en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pueden cambiar las filas igual, pero acá tienen el nombre. Que está optimizado para SEO. Es un post de un blogger, donde te da el título, una metadescripción, que es la parte del subtítulo. Preguntas y respuestas frecuentes te dan una conclusión. Van a hacer clic. Y miren qué simple. Acá abajo está en gris clarito. Hay que tipear lo que sería la palabra clave del post. Es decir, de qué crees que se trate el tema. Por lo cual, acá vamos a utilizar un ejemplo. Acá el output, es decir, en qué idioma querés que te lo devuelva. Bueno, acá en este caso está en español. Y las otras partes la dejan en default. Acá voy a poner... A ver... ¿Cómo... ¿Por qué comprar un lote en cuotas? Yo quiero hacer un blog. Para los clientes y mencionar de los beneficios de comprar los lotes en cuotas. Los lotes. Bueno, y acá ya está trabajando. ¿Por qué comprar un lote en cuotas? ¿Cuál es los beneficios? Metadescripción. Este es como el subtítulo. Ten en cuenta que esto está optimizado para posicionamiento. Es decir, que tiene palabras claves. ¿Eso qué significa? Que las personas que se meten en Google utilizan estas palabras claves. Por lo cual, si vos tenés un artículo web donde tenés cargado artículos con estas palabras claves, es mucho más probable que logres posicionarla sin tener que pagar Google Ads o anuncios en Google. Bueno, te da incluso títulos para las imágenes. Si estás pensando en invertir en una propiedad pero no contás con dinero para adquirirla, una excelente opción es comprar un lote en cuotas. Te permite tener un terreno, casa... ¿Quieres saber más sobre tus beneficios? Sigue leyendo. Bueno, está bastante bien. ¿Qué es comprar un lote en cuotas? Un lote en cuotas... ¿Cuáles son los beneficios? Planificación financiera. Bien. Flexibilidad. Propiedad en progreso. Al comprar un lote en cuotas puedes seguir construyendo. Muy bien. Inversión a futuro. Bastante bien. Preguntas frecuentes. ¿Cuánto tiempo tengo que pagar? Las preguntas frecuentes se utilizan como para plasmar las posibles objeciones de los clientes antes que las digan porque ya se las está respondiendo. Eso es una estrategia de marketing. ¿Cuánto tiempo tengo? Acá ustedes lo pueden editar, por supuesto, sí. Incluso pueden hablar específicamente de una desarrolladora y ponen ahí el plazo. ¿Qué pasa si no puedo pagarlo? Si no podés pagar en cuotas te tenés que comunicar para buscar una solución. Es importante ser transparente. ¿Puedo construir? Bueno, ahí va acuerdo al desarrollo. Conclusión. Bueno. Está bastante bien. Hizo un buen esfuerzo la inteligencia artificial. Vamos con la mano humana. Lo que le voy a pedir me parece un poco distante el artículo. Yo voy a buscar algo de más cercanía con el cliente. Incluso el cliente que lee mi blog o que yo se lo puedo enviar por mail porque está suscrito a mi newsletter o hago una campaña de email marketing. Entonces, ya como tengo su dato, es probable que ya me conozca. Por lo tanto, voy a hacer un punto de encuentro. Y acá sí le voy a escribir qué es lo que quiero. Quiero que reescriba el artículo con un tono amistoso y cercano. Quiero que además menciones más beneficios y que uses más preguntas frecuentes. Bueno, ahí le di un nuevo prompt, que es una nueva indicación, y me lo está reescribiendo. Hola, si estás pensando en comprar una propiedad pero no tienes el dinero suficiente para hacerlo contado, no te preocupes. Bien, acá ya está un poco más cercano. Hoy te quiero contar. Bien, lo personaliza. ¿Qué significa comprar un lote? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, y acá está reescribiendo. ¿Sabrás cuánto tenés que pagar cada mes? Me gusta. Ahora está tomando muchísimo más forma. Una propiedad está en proceso. Podés comprar un lote e ir construyendo en etapas. Podés ahorrar en cada fase. La verdad es que está súper atractivo a nivel copy. Evita el pago de intereses bancarios. Muy bien. Compra el lote en cuotas y demás. Perfecto. Y acá sigue generando. Si supongamos que le querés agregar algo más, le pones stop. Ahí, deja de generar. Continúa, pero agrega una tabla al final. Continúa, donde mencione ventajas y desventajas. Acá la llevé, la estoy forzando a la inteligencia artificial. Ok. ¿Por qué a mí me sirven las desventajas? Principalmente para poder tener argumentos de venta con el cliente. Tengan en cuenta que las desventajas es quizás aquellas objeciones que el cliente, lo peor que podría pasar es que nunca te lo diga. Peor aún es que vos nunca trates de averiguarlo y consideres que no te lo quiso comprar. Pero, por ejemplo, acá pueden existir cargos adicionales, se entiende, por mayor interés. El costo total puede ser más alto. El pago en cuotas puede ser a largo plazo. Requiere un acuerdo de compra-venta detallado. Y puede haber limitaciones en la construcción. Perfecto. Vamos a hacerla trabajar más. Utilizando las desventajas mencionadas, escribe diálogos para rebatir esa desventaja para que el cliente quiera comprar el lote. Lo llevé más allá. Y acá me presenta algunos diálogos. Pueden existir cargos adicionales. Y el cliente te dice, muy bien, ¿eh? Muy bien. Esto me va a abordar muchísimo en capacitaciones de venta. Vendedor, entiendo tu preocupación. Yo me sorprendo de esto, pero lo utilizo bastante. Lo que me sorprendo es la cantidad de aplicaciones que tiene la inteligencia artificial. Yo lo aplico en mi trabajo de mi agencia de marketing. En lo que es la generación de anuncios, investigaciones de mercado. Y esto, que es, me parece que un punto fundamental, que se lo quiero brindar a todas las inmobiliarias. Incluso también lo voy a hacer con otros servicios que es sumamente importante que les brinden a sus clientes. Y que les pueda optimizar y ahorrar tiempo. Aportarles valor. Bueno. Puede haber, a ver, desventaja. Limitaciones de construcción. Me preocupa que haya limitaciones. Y el vendedor le dice, bueno, es cierto que hay algunas limitaciones debido a las regulaciones y normas locales. Pero en nuestro equipo de ventas puede asesorarte sobre estas limitaciones y ayudarte a elegir un lote que se adapte a tus necesidades. Está bien. Está bien. Porque uno de mis valores principales es, no miente. No está mintiendo. Y esta es una de las técnicas principales que la conoce la inteligencia artificial para rebatir una objeción. Que es reconocer al cliente. Sí, te entiendo que hay algunas limitaciones. Pero te voy a asesorar en cuáles son esas limitaciones. Excelente. Me encantó. Para ir resumiendo, se me fue un poco el video. Les voy a, si ustedes quieren, comentenme, denme like y es hora de suscribirse. Les voy a comentar y les voy a dar más herramientas para que ustedes lo puedan aplicar en el día a día. Yo entiendo que esto, tener tu cuenta de Instagram, tener tu web, tener los clientes, te llegan mensajes, base de datos, CRM, email marketing, campañas de Google. Bueno, la verdad es que sostener un negocio requiere mucho tiempo. El objetivo mío es ayudarte a que te sea mucho más fácil y sencillo. Esto es una forma de hacerlo. Así que, bueno, te invito a seguir viendo mis videos. Compartí mis videos. Aunque, por supuesto que si estás viendo esto, ya tenés una ventaja competitiva con el resto. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Leandro Salte.